El pasado 11 de septiembre se cumplió tres meses del sismo que generó grandes damnificados en Mapachico. Uno de ellos es José Meneses, el cual, al momento del sismo, evacuó su vivienda y acudió hacia las autoridades. Al regresar a la misma, se percató de que los amigos de lo ajeno habían hurtado sus pertenencias. En estos tres meses ha recibido algunos apoyos por parte de Ciudadanos de Buen Corazón, sin embargo, hasta el momento no ha logrado recuperar lo que fue hurtado. Don José es como muchos de los afectados en Mapachico, los cuales, en una primera instancia, recibieron el apoyo multitudinario de diferentes personalidades y autoridades. Sin embargo, al pasar el tiempo, el apoyo ha venido disminuyendo. Más o menos que en una media hora hicieron todo lo que pudieron ellos. Afectados del sismo del pasado 11 de junio, esperan reunirse con el presidente Iván Duque en su visita a Pasto y, de esta manera, comunicarle las situaciones que viven para recibir el apoyo del Gobierno Nacional.